Bueno, allí vemos como gente que estaba participando de la marcha ahora estaba pedreando a la comisaría. Ya se veía un clima de la gente que estaba allí que quería que salga el comisario. La mamá había dicho, no queremos nada más que estar acá, pero la gente que estaba formando parte de la marcha... Lamentablemente, ahora está rompiendo, o intentando así, rompiendo los vidrios de la comisaría de Chascomús. El lugar a donde fue llevado en primera instancia el ahora detenido, el hombre que está acusado de haber matado. Allí se expuestas también seguramente algunas balas de goma o gases lacrimógenos. Que están... que se están utilizando, obviamente, para dispersar a la gente que está allí en el lugar. Son gases lacrimógenos para que la gente se vaya del lugar. Una marcha que había arrancado para pedir justicia, para que toda la gente se uniera, la gente allí en el Chascomús se uniera en este pedido de justicia. Una causa que está relativamente avanzada, porque para la fiscal, nos decía recién, no cabe dudas de la autoría de este hombre, que no encuentra elementos para pensar, por lo menos por ahora, que habría participación de más personas. Pero la gente que llegó al lugar, claro, esto no lo ha entendido. Y lamentablemente ha empezado todo esto, Sebastián. Así es, Paula. Bueno, todo comenzó cuando estaban esperando la salida del comisario, como ellos estaban pidiendo. La verdad es que no sabemos si desde adentro de la comisaría alguna autoridad le prometió salir a ellos. Lo cierto es que pasaron los cinco minutos que dijeron que les habían dicho que tenían que esperar para salir. Entonces pasaban los minutos, no salió nadie, no salió el comisario, es lo que ellos estaban esperando. Y entonces en un momento decidieron meterse por la fuerza. Por supuesto que del lado de adentro de la comisaría no solo están los agentes que trabajan todos los días en la comisaría, sino también está el grupo de apoyo departamental, está Infantería, están los grupos de apoyo directamente para la contención y para evitar justamente que entraran los manifestantes. Fue en ese momento en el cual quisieron meterse igual por la fuerza y comenzaron a sacarlos desde la policía, obviamente desde adentro de los agentes hacia afuera, termina todo directamente en la puerta cuando comienzan a tirar los piedrazos contra el frente de la comisaría y también las puertas que están sobre... nosotros estamos en la esquina de Sarmiento y Lastra. Una puerta sobre Lastra, también que fue destruida obviamente por los piedrazos, lo mismo que por la puerta que da Sarmiento y es ahora la policía la que se acerca al lugar para tratar de contener y es en el momento el enfrentamiento entre los manifestantes, allegados y la familia de la víctima y la propia policía que está tirando los gases obviamente para dispersar a los manifestantes que caen entre las mujeres y los niños. Sí, se ve clara la respuesta cuando un grupo de personas intentaba avanzar de nuevo. Ahora, la mamá había dicho que no quería hablar con el comisario, que quería eso. No se entiende por qué el resto de la gente empezó con este pedido y bueno, y esto que desvirtúa en realidad algo terrible que ha pasado, ¿no? Que es la muerte de Navila. Sí, sí, es verdad. Yo te digo que estaba ahí al lado justo cuando empiezan los incidentes. La madre, Débora, no era una de las personas que quería meterse por la fuerza, ¿eh? Ninguno de la familia. Y bueno, en ese momento el resto de los manifestantes que no escuchaban tal vez ese pedido de la mamá y se quería meter igual. Encima, claro, en el medio no solo están hablando del caso de Navila, sino también hablan de redes de pedofilia, de abusos sexuales contra los niños y menores de este lugar, de esta zona aquí de Chacobús, pero cosas que por supuesto nosotros no solo desde el periodismo, sino a nivel judicial no podemos comprobar. Pero que si ellos lo sostienen, evidentemente por la bronca acumulada o en el momento, justamente, más allá del reclamo, reitero, del caso Navila, juntan varios reclamos y por eso están esperando la salida de las autoridades policiales, ¿no?